Creo que ya está, ya tengo toda la tarea terminada. Al fin puedo dejar esto de lado. ¡Ay! Sonó el timbre. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Lina me habló muchísimo de vos. Un gusto conocerte. Hola, Mandarina. ¿Cómo estás? Lina también me habló mucho de vos. Hija, llegó tu amiga. Pasá, ponete cómoda. Seguro que ella ahora viene. ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Voy! ¡Ay, qué divertido! Mandarina vino a pasar la noche en casa. Va a estar genial. Nos vamos a divertir un montón. Vamos a jugar mucho. Estoy segura de que va a ser la mejor noche en mucho tiempo. Así que no puedo esperar para que ya empiece. Hola, Mandarina. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos? Igual me perdí un poquito llegando a tu casa. Le toqué timbre al vecino sin querer. Bueno, pero lo importante es que al final la encontraste y que vamos a pasar una noche genial y súper divertida. Sí, igual tengo que decirte algo, Lina. Acabo de llegar hace cinco minutos y ya amo a tu gatita. Es tan tierna y tan dulce y hasta me saludó cuando entré. La amo. Sí, la verdad es súper sociable. Le encanta estar alrededor de la gente. Chicas, la comida ya está lista. Cenan acá o se la llevan a la habitación. Yo creo que la llevamos a la habitación, May. Lo comemos ahí. Sí, no hay problema. Pero por favor no llenen el suelo de fideos. Si lo manchan, lo limpian ustedes. Quedate tranquila, Ma. No vamos a manchar nada. Y si lo mancho, lo limpio. Ya sé las reglas. Así que, gracias, Ma. ¡Vamos, Mandarina! ¡Sí, vamos! ¡Ay, qué boba! Me olvidé de mostrarte la casa. Creo que no es el mejor momento para un house tour cuando tenemos un plato de fideos y un vaso de agua en la mano. Pero mirá, acá está el baño por si lo llegas a necesitar. Genial, gracias por avisarme. Es bueno saberlo siempre. Después te muestro bien la planta de abajo. Pero vení, te voy a mostrar acá lo que hay en este camino hacia mi habitación. Esta es la habitación de mi mamá y justo al lado está la mía. Mirá, vení. Guau, me encanta la habitación de tu mamá. Está re linda. Y esta es mi habitación. Acá pasó la mayor parte del día, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Nah, está increíble y súper bien decorada. ¡Me encanta! Soy fan. Más tarde te muestro el resto de las habitaciones. Pero ¿por qué no comemos primero? Uy, sí, buenísimo. Porque la verdad es que tengo un hambre tremendo. Un rato más tarde. Eww, la comida de tu mamá de verdad estaba buenísima. Sí, ¿viste? La pasta es su especialidad. Le queda genial. Bueno, pero para. Ahora tenés que contarme. ¿Qué es eso que no me quisiste decir el otro día que estás tan misteriosa? Es verdad, no te lo conté. Lo que pasó es que... ¿Viste, Daniel, el chico que me gusta? Bueno, me empezó a seguir en las redes. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eso es buenísimo! A ver, contame más, todo detalle. ¿Te acordás que el otro día en la clase de gimnasia quedamos todos en que íbamos a poner nuestros datos en una hoja y todo para pasárnoslo y poder estar en contacto? Bueno, cuando llegué a casa ese mismo día tenía una notificación y era que él me había empezado a seguir en algunas redes. Después yo lo seguí también en otra y por ahora medio como que no hablamos, pero a veces le da like a algunas historias que pongo yo. Yo a veces le doy like a algunas historias que pone él. Así que estoy súper emocionada. Ah, pero eso es una buena noticia. Estoy segura de que todo va a salir bien. Sí, yo también. Bien. Chicas, ¿cómo va todo? Espero que les haya gustado la comida. Se está haciendo tarde, así que les recomiendo que se vayan a dormir pronto, que mañana tienen que ir al colegio temprano. Sí, tranquila, ma. Ahora en un ratito vamos. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Elena. Descansen. Nos vemos mañana. Si necesitan algo, estoy en la habitación de al lado. ¿Vos tenés ganas de que vayamos yendo a dormir? Porque yo todavía estoy súper despierta. Tengo un montón de energías. La verdad, yo por ahora no tengo sueño. Y creo que vos y yo tenemos mucho de lo que hablar. Tenés razón. Esta es la primera vez que nos juntamos afuera de la escuela y que podemos contarnos todo lo que queramos porque tenemos todo el tiempo del mundo. Muchas horas más tarde. Sí, a mí ese juego también me regusta, la verdad. Oh, venía a despertarlas, pero parece que se me adelantaron. Espero que hayan descansado bien. Las espero abajo para desayunar. No tarden mucho que si no van a llegar tarde a clases. Sí. ¿Cómo que desayunar? ¿En serio se nos hizo de mañana y no dormimos absolutamente nada? Ay, ¿ahora cómo vamos a ir a la escuela y si faltamos? No, no podemos faltar. Si le tengo que decir a mi mamá que nos quedamos despiertas hasta ahora y que no dormimos porque nos pasamos toda la noche hablando, me mata porque ella nos dijo que nos vayamos a dormir temprano. Así que tendremos que ir a la escuela, ¿sí? Está bien, pero hoy voy a ser un zombie. A ver si al desayuno me despierto un poco. Ya en la escuela. Ay, el desayuno de tu mamá la verdad estaba riquísimo. Pero no hay chance, sigo teniendo muchísimo sueño. Creo que no hay forma de que llegue despierta hasta la última materia. Me voy a caer dormida antes, estoy segura. Yo un poquito mejor estoy, pero tampoco te creas que estoy súper genial, ¿eh? Así que también creo que para las 10 de la mañana o así voy a estar que me caigo de sueño de nuevo. Pero bueno, vamos que si no vamos a llegar tarde. ¿Te queda algo por agarrar en tu locker? Ah, solo la cartuchera. Así que, nada, ya podemos ir. Entonces vamos que se nos hace tarde. Mira, Mandarina, los asientos donde siempre nos ponemos están libres. ¡Qué genial! Sí, la verdad, qué genial. ¡Mandarina! ¡Mandarina, que va a empezar la clase! Ay, sí, sí, lo sé. Estoy haciendo lo posible, pero lo logro. Buenos días, chicos. Saquen sus libros que vamos a corregir entre todos la tarea. ¿Alguno se ofrece a leer la primera pregunta y su respuesta? Unas horas más tarde. Para mañana quiero que hagan los ejercicios de la página 15 y 16. Disfruten del recreo, chicos, pero antes de irse, el profesor de química está enfermo y no pudo venir, así que la hora que sigue la tienen libre. Nos vemos el miércoles. Mandarina, ¿escuchaste eso? La próxima hora es libre. Y encima es la última hora. Es buenísimo. Nos viene genial. Podemos irnos a un rincón, dormir un ratito y después ya nos vamos a casa a dormir tranquilas. Me parece una buena idea, pero ¿dónde podríamos ir? Vení conmigo. Creo que tengo el lugar perfecto. Mandarina, ¿pero dónde me estás llevando? ¿Cómo que a dónde te estoy llevando? Al mejor lugar donde podemos ir a dormir. Pero si estamos yendo hacia las mesas donde vamos a comer a veces. Exactamente por eso. A esta hora no hay nadie. Dale, no te quedes atrás. Vení. Acá vamos a poder descansar súper tranquilas porque después del mediodía no viene nunca nadie. Así que elegí un lugar y vamos a dormir, que yo, la verdad, no doy más. Bueno, la verdad suena como un buen plan. Así que creo que... a dormir. Mucho rato más tarde. ¡Ay! ¡Qué burla siesta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de noche? ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¡Despertate! ¡Es de noche! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritás? ¡Mandarina! ¡No lo ves! ¡Es de noche! ¡Mirá arriba! ¡Mirá al cielo! Con razón me desperté tan fresca. ¿Fueron unas cuantas horas? Sí, pero no entiendo. ¿Cómo pudo pasar esto? O sea, ¿nadie se dio cuenta de que estábamos durmiendo acá en el rincón? Yo te dije que este lugar era buenísimo para descansar, que nadie pasaba acá en las últimas horas de clase. ¿No me creías? Sí, Mandarina, pero ¿y ahora qué hacemos? O sea, las puertas están cerradas. Estamos atrapadas acá adentro y seguramente ya no quede nadie en la escuela. ¿Cómo vamos a salir? No quiero quedarme acá esta mañana. Además, tengo que avisarle a mi mamá que estoy acá. Si no, ¿se va a enojar conmigo? Bueno, pero entonces tenemos la solución. Mándale un mensaje a tu mamá. Que tu mamá le avise a los profesores o directoras. Yo creo que tienen un grupo todos los padres con los profesores o algo así, ¿no? Que le avisen a alguien que estamos acá atrapadas y que nos vengan a buscar. ¡Y listo! Sí, pero hay un problema con eso. No tengo mi teléfono acá. Me lo olvidé en casa. ¿Vos no lo tenés el tuyo? Yo me sé el número de mi mamá. ¿Puedo llamarla o vos llamá a tus papás? No, yo me lo dejé en casa también. De hecho, ni siquiera me lo llevé a tu casa. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? No quiero estar acá toda la noche encerrada. Quedate tranquila. Vamos a poder salir. No nos vamos a quedar atrapadas toda la noche, ¿sí? Así que no te pongas mal. Ahora tenemos que centrarnos en ver si quedó alguien acá en la escuela. Así que ¿por qué no vamos a buscar y nos dividimos? Yo empiezo buscando por adentro y vos busca en el patio a ver si encontramos a alguien. Bueno, está bien. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. Mientras tanto. Hola, hija. Ya llegué del trabajo. Hija. ¿Lina? No responde. Debe estar en su habitación haciendo la tarea con la música a todo volumen otra vez. Pero bueno, voy a tener que ir a buscarla. Que tengo que preguntarle cómo le fue en la escuela antes de ponerme a preparar la cena. Hija, ya estoy en casa. ¿Cómo fue la escuela hoy? Hija, no está acá. Qué raro. Capaz está en el baño. Es el único lugar en el podría estar. ¿Lina? ¿Estás acá? Ay, no. No está. Pero entonces ¿dónde se pudo haber metido? Al mismo tiempo en la escuela. ¡Hola! ¿Hay alguien acá? ¡Hola! Ay, no hay nadie. No quiero decirle nada a Lina, pero esta vez sí que estamos en problemas porque nos quedamos atrapadas en la escuela y ya es de noche. Ay, espero que encontremos una forma de salir porque yo tampoco me quiero quedar hasta mañana y estoy un poco preocupada por esto. La verdad, no sé para qué nos ponemos a buscar acá. ¿Quién va a estar acá en la escuela a esta hora? ¡Nadie! Somos las únicas que se pueden haber quedado dormidas y estamos acá. Ahí está. No me lo puedo creer. En serio, no entiendo cómo pasó esto. Ok, no hay nadie. Estamos totalmente solas en la escuela. ¡Hola! ¿Hola? No, definitivamente estamos solas. Voy a volver. Voy a ir a buscar a Mandarina que está adentro. Mandarina, ya terminé de chequear afuera. No hay nadie. Acá tampoco hay nadie. Estoy pensando a ver si se me ocurre otra cosa porque es verdad que estamos completamente solas. ¿Y si gritamos a ver si algún vecino nos escucha o algo así? No sé si eso podría funcionar, la verdad. ¿Por qué no trajimos nuestros teléfonos? Mira, Mandarina, la cosa es así. Tenemos que encontrar la forma de salir lo más rápido posible porque a mí este lugar no me gusta para nada. De hecho, me da miedo la escuela con las luces apagadas y todo eso. Así que me quiero ir ahora mismo. ¡Pará! Tengo una idea. Vení, seguime. ¿Qué idea tenés, Mandarina? No entiendo. Fácil. Chequemos los casilleros. Capaz alguien se dejó algo acá que podamos usar para poder volver a casa. Capaz alguien se dejó una computadora, una tablet, algo que nos pueda llevar a poder contactar a nuestros papás. Mandarina, tu idea es genial. Vamos a buscar a ver si encontramos algo. Ahí hay una Switch, pero eso no creo que nos sirva, ¿verdad? No, la verdad que no. Sigamos buscando. ¡Mirá, Mandarina! En este casillero hay un teléfono. Podemos llamar a nuestros papás. ¡Genial! Entonces vamos a poder salir de acá. Llamá a tu mamá, explícale la situación, decile que le avise a alguno de los profesores, no sé, algo, y que nos vengan a buscar. Me parece buena idea. Voy a llamarla. Hola, mamá, ¿cómo estás? Escúchame bien. Tengo algo que decirte. Estamos atrapadas en la escuela con Mandarina. ¿Cómo que atrapadas en la escuela? ¿Sabes lo preocupada que estoy? No te encontraba por ningún lado. Sí, mamá, lo sé. Estaba muy confuso. Nos quedamos dormidas y cuando nos quisimos dar cuenta, ya estábamos acá atrapadas y nadie estaba en la escuela y ahora no podemos salir. Vos tenés un grupo con los profesores, ¿no? No podés avisarle a alguien que por favor venga a rescatarnos. ¿Cómo que se quedaron dormidas en la escuela? Más te vale que esto no sea una broma y vas a estar en muchos problemas cuando vuelvas a casa. Sí, lo sé, sé que voy a estar en problemas, pero por favor, necesitamos ayuda. Tenemos mucho miedo, no nos gusta nada estar acá en la escuela de noche. ¿Cómo le explico esto a los profesores? Ahora voy a hablar con ellos por el grupo que tenemos en WhatsApp. Yo mientras tanto voy a salir para la escuela. Quédense ahí, no se muevan. ¿Y qué te dijo tu mamá? Que voy a estar en muchos problemas, pero bueno, eso ya lo sabía. Al menos me dijo que ya va a avisarle a alguien para que vengan a buscarnos, así que la ayuda está en camino. Y me dijo algo muy chistoso, me dijo que no nos moviéramos de acá, como si realmente pudiéramos movernos de acá. Bueno, pero lo importante es que vamos a ponernos a casa. Sí, ahora voy a dejar este teléfono donde estaba. Y listo, ya podemos ponernos a esperar. Un rato más tarde. Ya pasó bastante tiempo, ¿estarán viniendo de verdad? Oh, aquí están. Hola, chicas. Mandarina, te he buscado por todos lados. No te imaginas cuánto me has asustado. Perdón, papá, te juro que no sabía que podíamos llegar a terminar en esta situación, fue sin querer. Lina, vos también. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudiste quedarte dormida en horario de clase y no salir de la escuela a tiempo? Es que no me dormía en horario de clase. Bueno, sí, pero realmente teníamos hora libre. Y como estábamos muy cansadas porque estuvimos despiertas toda la noche anterior hablando, nada, nos fuimos a un rinconcito a dormir y después se nos pasó el tiempo, no nos dimos cuenta. No fue a propósito, te lo juro. Bueno, chicas, mañana hablamos, pero por favor que esto no se repita. Y descansen durante las noches, que no queremos que nadie se la pase con sueño durante las clases, ¿sí? Sí, directora. Muy bien, entonces salgamos todos. Nuestro trabajo acá ya terminó. Perdón, ma, te juro que no fue a propósito. Está bien, pero no vuelvas a hacer algo así. Me asustaste muchísimo. Ahora vamos a casa. Un rato más tarde. Yo no me lo puedo creer, siempre termino en estas situaciones en las que no quiero buscar problemas, pero termino metida en problemas. Ay, encima mi mamá está súper enojada conmigo, lo cual, a ver, también tiene razón. Estoy segurísima de que me va a castigar. Pero bueno, ahora tengo que concentrarme porque encima llegué súper tarde a casa y tengo un montón de tareas que hacer. Continuará. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.